¡Hey! ¿Qué tal chicos? Espero que estén muy bien. Bueno pues como pueden ver ya tenemos en nuestras manos al iPhone 5S y en este momento lo estamos actualizando a iOS 10.3.3, una actualización que fue liberada el día de ayer y del cual no les puede traer el video, fue liberada el 19 de julio, pero pues como pueden ver ya aquí en el iPhone 5S vamos a actualizarlo a iOS 10.3.3. Quiero mandar un saludo a mi hermano Brian que fue el que nos proporcionó este dispositivo para ya poderlo traer aquí al canal y que vamos a estarlo utilizando para iOS 11. Recuerden que el iPhone 5S es el que va a pasar a ser el de menor gama que soporte iOS 11. Ok, entonces chicos les ofrezco una disculpa por todo el tiempo que me tardé sin subirles contenido al canal, pero ya con este dispositivo y con el iPhone 7 vamos a tener mucho mucho contenido para ustedes y para informarles que tal funcionan las últimas actualizaciones en este dispositivo, el iPhone 5S que pasa a ser el iPhone de menor gama que soporte iOS 11. Voy a checar si será conveniente pues traerles la beta o nos esperamos a ya la versión oficial. Ok, entonces chicos esto es iOS 10.3.3. Apple lo liberó ayer y pues vamos a ver actualizar el iPhone 5S a ver que tal funciona. Ok, nos vemos en un próximo video chicos. Bye.